¿Ven a ello que hemos debatido sobre esto? No creo, yo creo y espero que no sea así. Es lógico que el Partido Popular no quiera estar y apoyar al Partido Socialista porque es el líder de la oposición y su papel de oposición no tiene por qué, porque en democracia realmente es el contrapeso real al partido que quiere formar gobierno. El Ciudadanos ha dicho ya no sé cuántas veces no, no, no y Rivera hoy ha tenido una nueva ejecutiva y entiendo que continuará ahora que nadie, no hay ninguna voz crítica, le va a poder toser a Albert Rivera. Entonces, Ciudadanos va a ser que no. Entonces, si quiere tener un gobierno va a tener que pasar por Podemos. ¿Cambios de liderazgo dentro de Podemos? Bueno, no lo sé. De momento, Pablo Iglesias ya dijo que él dejaba su figura y su sillón dentro del gobierno. A su mujer. Betaban eso. Su sillón, nunca ha tenido sillón, el sillón que quería tener en el gobierno. Como líder del partido de Unidas Podemos no formaría parte de ese gobierno. Entonces, el Partido Socialista, yo creo que ahora la única solución sería llegar a un acuerdo de verdad, que se pusieran, como dije el otro día, con tiempo, con tiempo, para negociar un programa, de ese programa que se decida qué ministerios a dónde van y luego las personas, no comenzar la casa por el tejado. Gracias.